El CrossFit cada día gana más seguidores en Concepción y sus alrededores, y en el gimnasio FBC Box se dedican un 100% a esta disciplina, la cual se realiza a base de circuitos cortos de alta intensidad, como lo explica uno de los administradores del gimnasio, Mauricio Veloso, quien comentó sobre las clases que se realizan en este box. Las clases tienen una duración de una hora, son clases grupales, con un coach presente durante toda la clase, ya él está encargado de hacer cumplir la planificación a los alumnos, la primera clase comienza a las 7 de la mañana, cada una hora hay una clase, la última clase es de 9 a 10, y después hay un break y comienza nuevamente a las 1 de la tarde, después continúa nuevamente el break y comienzan a las 5 de la tarde, hasta las 9 de la noche, cada una hora hay una clase. Se le preguntaba a él que es por un tema de variedad y para que la gente tenga más posibilidad de... Claro, lo que pasa es que netamente hay gente que no puede asistir durante la tarde y netamente viene en la mañana porque son los primeros horarios antes de ir a trabajar, ya aprovechan esos tics de horarios para asistir. Como mencionó Mauricio, la diversidad en las clases de CrossFit es lo que más llama la atención de las personas, además de que en cada clase se trabaja algo distinto, y lo mejor es que solo duran una hora, algo que la mayoría agradece, pues el tiempo es escaso y aquí, en FBC, sacan el mayor provecho al reloj. Mira, los circuitos siempre van variando, por ejemplo, tú ves venir el lunes y el día martes, sí o sí la clase va a ser diferente, durante el día la clase siempre es igual, pero diariamente los circuitos se van cambiando, un día te va a tocar correr, otro día te va a tocar quizá remar, otro día saltar, siempre va a ser diferente y eso es lo que hace un poco más entretenido a la gente porque no va al gimnasio, ya lunes tienes que hacer pecho, martes tienes que hacer espalda, acá tú vienes sin saber nada, o sea, puede ser que un día te toque correr y el otro día te va a tocar saltar y eso es lo que, sí, exacto, lo hace más dinámico. Lo primordial es que en cada clase existen rotaciones, lo que hace mucho más dinámico el trabajo, un día pueden ser pesas, otro día ejercicios cardiovasculares y todo esto controlado por un reloj, en donde los alumnos deben hacer el máximo de repeticiones posibles en poco tiempo. La clase de hoy está enfocada un poco más a la parte cardiovascular, tú te das cuenta todas las clases que se imparten acá, todos los días son diferentes, que eso es lo que busca el cross, más o menos como que sea constantemente variado. El día de hoy fue más enfocado al tren inferior, que fue la estocada, un poco de zona media, por las rodillas al pecho, que son como un tipo de abdominales y la parte principal, que fue lo que estaba haciendo ahora en la página, si estuvo estocadas, pie a la barra o rodilla al pecho y también un poco de mancuerno, que es un poco más para trabajar el tren superior. Beneficios para la salud y sobre todo cambios físicos es lo que más les gusta a los alumnos, como lo mencionan las chicas de FBC Box, quienes comentaron sobre cómo les ha favorecido esta disciplina en su vida y por qué la recomiendan. Bueno, me lo habían recomendado dentro de todos los que habían, traté como a averiguar y todos tienen clases de prueba, entonces llegué a la clase de prueba y me gustó porque el entrenamiento es como súper cuidadoso, o sea, no parte tan agresivo, uno va como en una escala, gradualmente. ¿Y por qué el crossfit? Uno por tiempo, porque una hora es donde uno se mata, da todo lo que puede y con eso ya es suficiente y las rutinas son súper dinámicas, el gimnasio me aburría, era muy lento, y es una hora al día en que, y aparte como el ambiente que se genera, familiar. Oye, ¿qué? O sea, de poco tiempo que llevas supongo que igual ves algún cambio físico, ¿no? Sí, sí lo he notado, increíble, como antes, en realidad con otras rutinas, en el gimnasio no se notaba tanto, pero sí, quizás en peso no, pero más definido. Bueno, principalmente fue porque igual yo antes participaba en gimnasio, siempre iba a clases grupales, pero siempre me faltaba algo como más de pesa. Entonces acá lo que me gustó es que es súper dinámico y aparte te combinan hartas cosas, lo que es la arterofilia con harto ejercicio, ¿cómo se llama esto? Multifusional, que podés ir rotándote, entonces eso me gustó bastante. Pero bueno que acá igual tienen clase prueba y vine a la clase prueba y me gustó, me emocioné y ya me quedé para siempre. Yo lo recomendaría de todas formas porque es súper bueno para la salud sobre todo y para sentirte bien contigo mismo, por eso a mí me encanta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!